PREFIERE SOBRE ANDY, QUÉ BUENA FINTA DE ANDY, VIENE EL GALO, TIRO, CAÑONAZO QUE VA ARRIBA, PERO ANDY HIZO UNA FINTA DE AUTÉNTICO JEFE, JUGÓ COMO JEFE Y DEJÓ VIENDO VISIONES COMO ESTATUA DE MARFIL A LA MARCA, QUÉ BONITO FINTÓ, QUÉ BONITO LLEGÓ, AUNQUE LE FALTÓ CONCLUIR A ANDY DE LOR DEL FRANCÉS. ESTA ES UNA COSA QUE TIENE QUE VER LOS NIÑOS Y LOS JOVENES QUE VENAN VIENDO, QUÉ BIEN HACE LA FINTA, PERO VE CÓMO EN EL MOMENTO QUE LE VA A PEGAR A LA PELOTA, LEVANTA UN POQUITO LA VISTA, LA PELOTA SIGUE. EL PASO A MARTÍNEZ, SE ATORA, QUÉN SABE CÓMO QUIERE HACER, AL CAER QUIERE LEVANTARSE, EL CUERPO LE GANA Y SE ATORA, ESPERO QUE NO SEA NADA DE CUIDADO, PERO LA CAÍDA ES MUY FEA. AQUÍ EL MIRA LUIS MARTÍNEZ, AHÍ ESTÁ CAYENDO YACOBEN, PERO MIRA, CÓMO SE ABREN. SE LE DOBLA LA PIERNA. EXACTAMENTE. SE LE ABRIÓ EL COMPÁS TREMENDO. TORCO, LA RODILLA, AHÍ ES DONDE SE VA A VER MUCHO MÁS. EXACTAMENTE. OJALÁ NO VAYA A SER EL MENISCOS Y LIGAMENTO. OJALÁ NO, PERO ES UNA JUGADA TERRIBLE. ES QUE MIRA, ES TERRIBLE, AQUÍ TENEMOS LAS REPETICIONES QUE NOS DA FLOR DE MARTÍNEZ. NO, HOMBRE, SE LE DOBLÓ TREMENDO, AHÍ SE DUELE. EXACTAMENTE. OJALÁ NO SEA NADA. PERO ES UNA. PERO ES UNA. OJALÁ ME EQUIVOQUE. PERO CREO QUE VA A SER DE CONSECUENCES. PORQUE EL MOMENTO QUE CAE, YA ESTÁ PIDIENDO EL CAMBIO INMEDIATAMENTE. EL TREMENDO CAP. PUSIÉLA DE CAPTURA. Viene YÓNATAN. CAMBIO DE JUEGO, LE PUEDE PEGAR, LE PUEDE PEGAR. CAÑONAZO. OH, AHÍ LA TIENE. OH, AHÍ LA TIENE. AH, LUIS RODRÍGUEZ APARECE EN FORMA PROVIDENCIAL. LIMPIÓ EL CAMINO. SIGUE YÓNATAN. UNO, DOCE. AHÍ LA TIENE. TIRO. OFF. OFF. YORGY SUPER CONTRA OFF. PERDONÓ EL EQUIPO SANTISTA. PERDONÓ EL EQUIPO SANTISTA. ESTA ERA PARA METERLA. ESTA ERA PARA METERLA. MIRA AHÍ. PERDONA. ERA PARA METERLA. LE DEJA IR A SU ALDITA. UN HOSPITAL O NO. ESTÁ SIENDO RESPONDO POR EL MÉDICO. CUIDADO PORQUE SANTOS TIENE POSIBILIDAD. AQUÍ VIENE EL TIRO. PELOTA EN EL PALO. EL REMOTE DE CABEZA. BARRIO A SALVADOR. CRUZA BIEN LA SAGA. Y LUEGO INTENTA CORRESPONDER EL EQUIPO DE SANTOS. FUERA DE LUGAR. PARECÍA FUERA DE LUGAR. EL ASISTENTE DICE QUE NO. VIENE YONATAN. PALO. LO ENTRÓ LA PELOTA.